Alcalde provincial, licenciado Hernán de la Torre Dueñas, ayer participó en la reunión de trabajo técnico en el distrito de Guayopata, con la presencia del gobernador regional del Cusco, economista Jean Paul Benavente, el alcalde provincial, licenciado Hernán de la Torre Dueñas, alcalde distrital de Guayopata, don Saúl Olmedo Usca, el jefe regional del INDESI Cusco, ingeniero César Chonate, así como también el personal técnico de las referidas instituciones, se reunieron ayer en el auditorium de la Municipalidad Distrital de Guayopata, para tomar acuerdos y acciones a desarrollarse frente a los desastres ocurridos en dicho distrito. El alcalde provincial, en su participación, solicitó a que se convocara, de carácter urgente, a una reunión de los representantes de las diversas carteras ministeriales, para dar cumplimiento al estado de emergencia del distrito de Guayopata, decretado por el gobierno central. Reunión que finalizó con algunos compromisos según cronograma de actividades. Básicamente hoy es a coordinación con el gobernador regional, hemos acordado tener una reunión técnica, esto significa que va a ser una reunión con los técnicos de la provincial, y los técnicos de la municipalidad distrital, con los técnicos del gobierno regional, conjuntamente con el personal de INDESI. Entonces, nosotros no podemos también irnos sin estar delante de ustedes, y que también se dirija a ustedes el gobernador regional. Quisiéramos que ustedes nos entiendan, yo le he pedido también acá al gobernador para que de repente les pueda escuchar una intervención, o dos intervenciones, darles también el uso de la palabra para que se dirija a ustedes, y nosotros luego avanzar en la reunión. Lo que queremos es ganar el tiempo, hermanos y hermanas, ustedes también ya están desde muy temprano, desde las nueve de la mañana algunos, entonces seguramente también hay muchas cosas que hacer. Le vamos a recibir con un fuerte voto de aplauso a todas las autoridades. Quisiera llamar la atención a las personas que están al cargo y que pueden prestar los servicios, sobre todo a quienes nos hemos quedado sin hogar, sin casa. En estos momentos estamos pernoctando en casas de vecinos, estamos comiendo en olla común. Mi primo, mi tío Oliverio, también han perdido completamente su casa, y les consta a las autoridades que han ido a verificar. Yo sé que todos en estos momentos estamos perjudicados porque no tenemos vías de comunicación, porque ya lo han mencionado y no voy a ir a ello, porque como dice bien el señor alcalde, estamos cortos de tiempo, pero me gustaría que solucionen estos hechos, porque realmente estamos sin casa, sin una olla, sin una cuchara, sin trabajo, y en estos momentos he venido, estoy sin trabajo, aquí detrás de que se pueda agilizar de alguna manera todo lo que mi madre en memoria ha dejado. Mi madre ha sido guayopatina, de pura sepa, como yo, como mis hermanas, y pues en esa situación que estamos, sería bueno que hayan niveles y vayamos solucionando desde los más afectados, porque en nuestro caso es bastante vulnerable. Le voy a rogar que por favor presten atención a esto. Muchas gracias. Efectivamente, las necesidades son varias. Hay que atender maquinarias, combustible, hay que atender el puente de IAPE, y otros requerimientos, expresar mis condolencias a los familiares, a los compañeros que han fallecido. Por nuestra parte, señor gobernador, existe toda la predisposición de trabajar coordinadamente, tanto gobierno regional del Cusco, gobierno distrital y gobierno provincial. Inmediatamente sabemos que esto ha pasado hace 10 días, hay un decreto supremo que declara en estado de emergencia, sería importante también convocar a los ministerios, para que ellos también digan de qué forma nos van a apoyar. Entonces, señor gobernador, creo que esa reunión tiene que ser cuanto más antes, convocar a los ministerios y que digan, esto vamos a poner por nuestra parte como provincial, ya estamos disponiendo algunas maquinarias, porque el señor alcalde distrital quiere que se rehabiliten algunas carreteras, maquinaria y volquete, y seguramente hay otras necesidades que requiere el distrito de Guayopata. Señor gobernador, nuestra provincia tiene 14 distritos, obviamente también queremos que nos apoyen en el tema del almacén, que de todas maneras, como provincial, al manejar 14 distritos, también se están presentando ya algunas emergencias también en otros distritos. Entonces, yo creo que si usted nos apoya, también vamos a ir ayudando a nuestros distritos. Señor gobernador, reiterar nuestro agradecimiento, y bueno, como ha dicho el señor alcalde distrital, hay que operativizar, nosotros también necesitamos ya agilizar el tema administrativo, porque ustedes saben, para cualquier trámite, tenemos que garantizar las resoluciones de las gerencias, sugerencias, de los responsables, y tenemos que operativizar, ¿no?, este tema. Como saben ustedes, recién nosotros ayer hemos juramentado, igual que el alcalde distrital, estamos al segundo día acá, seguramente usted también está en ese tema, y queremos operativizar cuanto antes para atender estas emergencias, señor gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Y para empezar, mi condolencia, hemos estado el 23 de diciembre, justamente cuando encontraron algunos cuerpos desaparecidos, creo que tenemos que solidarizarnos, y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. En principio, tener también claro, cuando hay este tipo de adversidades, hay que ser cada vez más fuertes y encontrar una oportunidad. Siempre hay una luz en el camino. Para empezar, quiero darles este mensaje, porque frente a estos embates de la naturaleza, tenemos que estar unidos, autoridades y el pueblo, juntos todos. Quiero señalarles que queda claro para nosotros que hay tres etapas, y ustedes lo saben mejor, los de Defensa Civil, del tema de la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. En la respuesta, efectivamente, la ayuda humanitaria es importante para nosotros, la rehabilitación, dotables de los alimentos, de las medicinas, etcétera, etcétera. Estoy acá con el equipo casi, casi completo, que pueda atender distintos sectores. Está Transportes y Comunicaciones, el director regional, está el director regional de vivienda, está el director regional de agricultura, y cómo no, el director de la oficina de gestión de riesgos y desastres. Entonces, queremos nosotros trabajar de la mano. Hoy día hemos venido justamente a ello. Sabemos que hay un decreto de emergencia, un decreto supremo, que cuando estuvimos acá en el 23, lo hablamos con el general Jorge Chávez, para pedirle que se agilicen estos temas. Han esperado que ustedes entre en una paralización para responder, esas son las cosas que no pueden pasar. Yo estando el 26 de diciembre en Lima, les recordé al presidente Vizcarra, que el problema acá es grave, que acá esto no es pues una cosita pasajera, que ya se aperturó un poquito la vía, y que mal que bien estamos pasando. No. Hay puentes, que si no se han caído, hay puentes fatigados. Pues el tema de Iapa, el tema del Quintalpato. O sea, es un puente fatigado, que ahorita, como vía alterna, se puede caer, se puede caer como se cayó en esa cancha. Hemos tomado conocimiento de todos estos elementos, y qué bueno hoy día que mis técnicos, directores regionales, hayan escuchado. A ustedes mismos, los actores mismos, que sufren día de esta problemática para poder resolver. Sabemos que hay más de 100 hectáreas dañadas, afectadas. Y eso pues obviamente requiere de mirar hacia adelante cómo lograr empleo temporal mientras se recupera todo esto. Hay una emergencia que claramente se está definiendo. En particular, hemos entendido y anotado cada una de vuestras demandas, de vuestras propuestas. Obviamente esto, si quisiéramos de un momento a otro resolverlo, cómo no vamos a poner toda la voluntad. Pero tienen que tener un poquito de paciencia también, trabajar de manera articulada con el equipo del técnico de la Municipalidad Provincial, así como de la Municipalidad Distrital. Yo les pido ahora que nos dejen trabajar un rato. Y una vez que enfaticemos bien los problemas, luego de haberles escuchado, ya empezaremos a darles respuestas de cómo vamos a ir solucionando y atravesando esta emergencia que nos une a todos. Que nos une a todos. Entonces, sobre el Centro de Salud, hay que ver esto con una mirada de corto, mediano plazo. Pero hay que hacer, hay que hacer. Esta es una cabecera de cuento y la distancia que hay desde acá hasta la misma capital de la provincia o de acá hacia Urbambo, de Antaitambo o el mismo Cusco requiere pues una atención mucho más prioritaria en cuanto a equipamiento. Usted sabe, conoce el tema de las referencias que se tienen que hacer cuando hay emergencias. Y esos son los elementos que tenemos que poner sobre la mesa. Nosotros le vamos a dar esa atención necesaria, por favor, tengamos T y optimismo y esperanza en que las cosas se van a resolver. No se va a resolver de hoy día para mañana, pero vamos a darle todo el esfuerzo por darle la solución. ¿Ya? Están firmando el acte de compromiso de los acuerdos llevados a cabo en esta reunión para atender la emergencia de la zona de Choqueyo, Huanca y Ape, que se ha dado acá en el distrito de Higüeyopata. ¡Gracias!